hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del círculo friki hoy os traemos la presentación y valoración del colonos del imperio roll and ride un juego de maldito games de 1 a 4 jugadores a partir de 10 años y una duración estimada de unos 30 minutos los imperios están en guerra así que algunos colonos han decidido salir en busca de tierras más pacíficas se trata de un juego de construcción que se juega a lo largo de 10 rondas en las cuales todos los jugadores jugarán simultáneamente el jugador que mejor gestione sus trabajadores y sus recursos será el que se hace con la victoria veamos rápidamente los componentes un manual de ocho hojas cuatro dados personalizados tres representarán recursos y uno los trabajadores de los que dispondremos en cada ronda cinco fichas de favor unas acciones especiales todas diferentes que los jugadores podrán elegir al principio de cada ronda 48 hojas de aldea todas iguales que se utilizarán en partidas de dos a cuatro jugadores 48 hojas de aldea para partidas en solitario en este caso todas las hojas contienen combinaciones diferentes de seis edificios 96 hojas de imperio todas iguales que se utilizarán tanto en las partidas en solitario como en las partidas de dos a cuatro jugadores y por último cuatro lápices si en algún momento os quedáis sin hojas de aldea o sin hojas de imperio podéis descargarlas de internet para imprimirlas os dejamos el enlace en la descripción básicamente el juego consiste que en cada ronda el jugador activo lanzará los dados que marcarán los recursos y los trabajadores de los que dispondrán todos los jugadores esa ronda además cada jugador podrá elegir una de las fichas de favor y seguidamente todos los jugadores simultáneamente decidirán cómo utilizar sus recursos y sus trabajadores para marcar las diferentes casillas tanto de la hoja de imperio como de la hoja de aldea las casillas que marquemos en la hoja de imperio nos proporcionarán puntos de victoria y recursos extra mientras que las casillas que marquemos en las hojas de aldea nos proporcionarán beneficios muy útiles durante el transcurso de la partida después de diez rondas el jugador que mejor haya gestionado sus recursos y sus trabajadores será el que obtenga una mejor puntuación y por lo tanto será el ganador de la partida como siempre antes de pasar a dar nuestra opinión recordaros que próximamente subiremos un vídeo explicando al detalle cómo se juega así que ya sabéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderoslo empecemos con la opinión hasta ahora no habíamos probado demasiados juegos de tipo roll and ride y la verdad es que en casa están gustando mucho especialmente a la pequeña de 8 años y como no podría ser de otra manera este no nos ha defraudado al juego le vemos muchos puntos fuertes es un juego que se explica y se entiende muy rápidamente y aunque el juego es sencillo si quieres obtener una buena puntuación deberás pensar muy bien cómo utilizar tus acciones para optimizarlas al máximo y no malgastar ni recursos ni trabajadores ya que los recursos y trabajadores que no utilices durante una ronda no se acumulan para la siguiente ronda en cuanto a los componentes la estética y la temática que ha resultado de mezclar un juego de tipo roll and ride con un juego de construcción utilizando dados que nos aportan recursos y trabajadores creo que ha sido todo un acierto uno de los puntos más fuertes del juego probablemente sea la modalidad en solitario ya que dispone de un modo aventura donde en cada partida se utilizará una hoja de aldea con una combinación única de seis edificios que otorgan diferentes beneficios cuando se construyen dándole mucha rejugabilidad al juego por lo tanto es especialmente ideal para aquellos que disfrutan jugando en solitario también decir que aunque en la caja pone que es a partir de 10 años nosotros solemos jugarlo con la maica la presentadora de ocho años del circulito friki y la verdad es que lo juega sin problemas de hecho es un juego que le encanta las partidas acaban siendo muy reñidas y la diferencia de puntos entre el primero y el último suele ser muy reducida el juego incorpora un modo avanzado que agrega nuevas formas de obtener puntos ideal para cuando ya dominamos el modo básico y queremos enfrentarnos a nuevos desafíos todos los jugadores juegan simultáneamente esta es una de las maravillas que suelen compartir este tipo de juegos como mínimo nosotros creemos que es genial para que las partidas sean rápidas y dinámicas y como acabas jugando todos los minutos que dura la partida no te da tiempo a aburrirte en cuanto a las fichas de favor le dan un toque estratégico ya que una vez ves la tirada de dados puedes tratar de pensar qué ficha de favor te interesa más para optimizar esa tirada eso sí como la ficha se elige en orden de juego es posible que algún otro jugador la haya cogido antes de que sea tu turno de elegir en cuanto a puntos negativos no le vemos ninguno relevante como mucho podríamos decir que la interacción en este juego es prácticamente nula el único momento de pequeña interacción es cuando eliges una ficha de favor que podrías elegir una que le interesaba a otro jugador evitando que él la coja pero aún así normalmente cuando al menos nosotros cuando jugamos intentamos siempre coger la que más nos interesa a nosotros y miramos muy poco el imperio del vecino también es verdad que para mucha gente la falta de interacción podría ser un punto positivo pero nosotros personalmente disfrutamos mucho de la interacción entre jugadores en resumen creemos que este juego es una muy buena opción para iniciarse en los roll and write tanto adultos como niños aunque también es verdad que para jugadores más experimentados en este tipo de mecánicas es probable que se les quede corto y que busquen algo un poco más complejo eso no quita que puedan disfrutar del juego igualmente y hasta aquí el vídeo de hoy que os ha parecido el juego lo habéis probado cuál es vuestro roll and write preferido dejando en los comentarios y ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle a like y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y y